Bueno, nosotros como Secretaría estamos participando con el vehículo simulador. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con esta actividad? Es justamente concientizar a la ciudadanía acerca de conocer y aplicar las medidas de autoprotección, en este caso de un sismo, ante un sismo. Este vehículo, como su nombre lo dice, simula los grados de un sismo, simula un sismo real. Tenemos diferentes sismos que vienen como parte ya de este vehículo, de esta simulación. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí con la ciudadanía es indicarles las medidas que deben tomar ante un sismo y la importancia sobre todo de mantener la calma. Recordemos que ante un sismo es importantísimo mantener la calma y aplicar lo que nosotros siempre decimos que es agacharse, cubrirse y sujetarse. Cuando nosotros vivimos un sismo creemos que podemos salir corriendo y ahí es cuando se dan los accidentes por las cosas que se pueden caer encima, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya vemos con este vehículo, lo vemos desde la parte exterior, vemos cómo es un sismo, cómo se ve un sismo, nos damos cuenta de la importancia de protegernos y cuidarnos el momento de un sismo, cómo tenemos que actuar. Entonces, justamente ese es el objetivo de esta actividad. Algo muy importante también es enseñar a nuestros hijos, enseñar a los más pequeños qué hacer, ¿sí? Porque el momento que nosotros sabemos cómo reaccionar, disminuimos justamente el riesgo de sufrir alguna herida o tener alguna afectación por un movimiento del sismo. ¿Qué es lo que sintieron allí? Un terremoto. ¿Qué les pareció? Feo. Estábamos viendo las medidas de seguridad cuando hay un terremoto. Está muy feo. ¿Para aprender a cuidarnos a lo mejor? Sí, porque si hay de repente un terremoto ya sabremos dónde ir, a las estructuras, así. Nosotros vivimos en una zona justamente de movimientos, de sismos, entonces es importantísimo que desde pequeños nosotros vivamos ya con esta cultura, aprendamos ya. Como secretaría justamente está esta parte de capacitar a la ciudadanía, de enseñarles qué hacer, de capacitarles en medidas de autoprotección. Es una cultura que tenemos que ir creando desde los más pequeños hasta los más grandes. ¡Gracias!